¿Qué dice tío? Ahí estamos mi hijo, mira Haciendo unas canetas aquí en el rancho de Ay nomás De Forzhammer Ni modo que sea mentira Ponle aquí nomás para que veas ¿Ya están listos o qué? Mira nomás mi hijo Mira Desbaratándose ya están Agárrales Mira, mira Mira nomás Ay Diosito Mira nomás Se están desbaratando Ya mi hijo No pues ya me habló este güey En la mañana De cuatro personas Ay nomás papá Chacón Mira Güeritos Tenemos que topar a la tripita Güerito, tripita Ni modo que sea mentira Pajarilla, carnita Carnitas en el marralla Aquí estamos Saludazo para todos los San Miguel el Alto Jalisco Hablen al 105 7A No, no Miren lo que está haciendo Las carnitas No más no están buenas No es tan buena Nomás miren ¿Qué escultura tiene? Sí, sí, sí No, no Se nota que hayas carnitas Esta raza Sí, ahí tengo Sí, ahí tengo ¿Qué hace el buche? Ahora le copa Puro buchito Échale copa El día que quiera Le dar Ahí hay No, pues Échselo No, no No, yo no ¿Qué quiere mejor? ¿Qué quiere mejor? A ver Écheme Cuero Ándele Mire Espérame Déjele Cuero Ay papá Chacón Si no Ahorita le damos Cranco a la muela No le hace Ándele No vieja No Mira nomás Hola Estaba haciendo el puto Desde que trabaja en la venta ¿Qué está mal tío? No Es pajarilla Te llaman en el bar Pero es pajarilla Pero está bien bueno Tomy ¿Sabe qué puto se llama? Trabaja aquí en la venta ¿Qué quiere mejor? ¿No sí? Dale Willy Ándale A ver Si es cierto Buche Ya se despelaron Los güeyes Ya donde se pelaron De la labra No Si es aquella Yo fui de estándar De la que caiga Todas apendejan Con el tiempo Aquí carne arriba De la que quieras Ahorita que Estamos en complacencia Por un ratito Es que viejo Es que viejo Esa madre Es pura Cuánto Hay que darle A los demás Es que es puro Puto cemento Tiene tanto así De arena ¿Qué dice el Chapo? El Chapo de Jalisco Porque no voy a ser De Sinaloa De Jalisco Sí, sí El Chapo de Jalisco Aclarando Bien empapado Un taquito aquí Con carnitas Carnitas en el Marrey Ay nomás Hasta aquí Viene bien Oye Quinta de taparse No ¿Eh? Vamos al árbol No se la deita ¿A caballo? No A calar la pinche perrona Ay cabrón A ver si es así Entra al río No De que entra Entra De que salga Quien sabe Que se venga Al agua Que se venga Al agua Que se venga No Que pues Güey Ya tirando La pinche cerveza Esa madre Está bendita No 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 Don pasado ¿Qué dice el Junior? Ahí anda el güero Bien firme A ver pásamelo Que ahorraran El puste De una montura Y que lo usara Una dama Y así Ya después De muerto Si el cielo Mi alma Reclama Estar Entre mis Dos vicios Los lomos De un buen caballo Y las zancas De una dama ¿Cómo ves Junior? Andi cabrón Se avienta al millón ¿No? Oh si canta el viejo ¿No? Oh Toda mal Ya estamos Le falta el sombrero Y las botas ¿Qué puede El sombrero Y las botas Amigo Ay no Piche El sombrero Y los chatos Y los chatos Y tú pifanada Le falta el calzoncito María Hola El calzoncito Si 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 Ya una Dos modelos Y se va a soltar Era ¿Cómo así le va a dar? Ay carajo Ah pero que si fuera La GFC Que no la metes No Pura madre Pura madre Mira 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 Ay carajo Ay carajo Ay carajo Le valió ese Carlos Carlos A la madre Ay carajo Mira 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 Hasta bolas Va a hacer Ahí Mira 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 Ahí se movió Ahí va Para arriba Ah no Chingues Si si No Aquí andaba un cabrón Pero grande No Acá traemos unos chingonzotes FLAGETZO Normales Se peló Ahí trae No Si Ahí trae Estaban a pelar Wey Gárralo Gárralo Nano Nano Si Ese wey Si anda moviendo mucho Mira Wey Aquí anda uno Grande Wey Ese wey Lo les debo El wey Que dice aparente Listote Si traen bagres Grandes Allá Según No Si Tengo unos tres Unas dos cartas Que Deja a ver A ver si sacan Estos cabrones Si sacaron O no Que salió O no Si salió Algo Y es lo que quiero hacer Yo arponear Ahí Porque está bien suave Ahí la esquinita Está suave Que traen Que traen Allí Ah Compa Junior Que Sonos del güero Mira Es nomás Es nomás Que chulada Ese es Chano Ahí cayó Ese sí está bueno Una chulada Víbora También grandote Ay wey Hombre Raza Me chingaron Échalo 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 Me chingaron Raza Miren Con tu cartera Y todo Estos cabrones No hay que confiar Se pasan ¿Qué dice Carlos? No 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 Se mamaron Cacho Ay cabrón Ya nos tocaba El shower Miren Ah Que pasados El Luis no carga Dinero Ya es como Mira No chinges Puros de cincuentita Ahí Lo de la semana Ya me lo chingó El güey Como carga Pura tarjeta El güey Como los gringos Mira Voy a tener que ponerlos a secar ¿Qué dice güero? Se metió de volumen Aquí andamos primo Aquí andamos ¿Cómo te pimo? ¿Tiene un jagüite? No hombre ¿Cómo? Eso nunca primo Hasta que le tocó agua Le tocó bañarse Bueno pero el dore Si se armó ¿No? De modo que sea mentira ¿Qué dice? ¿Para puro Denver o qué? Para Denver y para Alabama Y para Jalisco ¿Para qué paro? Saludate compa Osvaldo Ahí nomás Saludate compa Osvaldo Vayan acompañándose a la pesca Aquí con el compa Pelón Anda medio seco Para impilerse falta La mojada Lo bueno que salió Para los chicharrones Teléfono con siguranza Está bien primo Ni mojada Ni mojada Ay ya que chingado ¿Qué dice? En México miren Ay nomás Levártelo nomás Para que miren Nomás para que vayan y digan La calidad de chato Lo que se cosecha por estos lados Ay nomás Ay nomás Fulada ¿Qué fue chapo? Salió lisiado No ni modo Se perdió el guarache ¿Qué dice Junior? ¿Qué dice Junior? Yo le palo Mira Mi pedo No puedo ver nada bueno Mira 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 Si también Pinche chikatana Ay cabrón Bueno mi raza Ando un poco crudón Un poquito Un poquito Como quiera La pasamos chida Ayer hubo buena pesca Miren Tuve que tirar Mis Mis nikes Ah se me olvidaron Adentro Y ya Estaban como húmedos Y eso Dije los voy a tirar Porque ya no se les quita Ese olorcito No pues ni pedo Me aventaron al agua Lo malo Que no me grabaron Hagan grabado O algo Y bueno pues aquí ando Chambeando raza Miren Ando pintando Aquí la trailona Desgraciadamente Aquí les En este canal Les había enseñado La La cabaña De los cazadores Ya la vendí amigos Así es de que La nueva cabañita Va a ser Esta trailona Pronto vienen las cacerías Mi esposa tiene cacería aquí Así es de que Quiero remodelarla Entonces quiero Acabarla más o menos Y poder cazar de aquí En esta área El venado De mi esposa Y aparte Y aparte pues cacería De huilota Pesca y todo eso Aquí la tengo bien cerquita Así es de que Ya arreglé un cuarto Ahí la llevo Voy a seguir echando ganas Muy pronto vienen las cacerías Estén atentos Muchísimas gracias por ver Un gran saludote Y nos vemos Hasta la próxima